Si abatido y dolido estás Y cansado del peso cargar Cristo nos llama Si al final del camino estás Sin saber hacia dónde mirar Cristo nos llama Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús por nuestra maldad Deja atrás tu vergüenza y el pesar Ven a Él ya no esperes más Cristo nos llama Trae toda tristeza al altar Nueva vida Jesús te dará Cristo nos llama Cristo nos llama Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús por nuestra maldad Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús por nuestra maldad Oh cuán hermoso es nuestro salvador Señor Canta aleluya Cristo vive Oh cuán hermoso es nuestro salvador Nadie es más grande Es nuestro salvador Es nuestro salvador Canta aleluya Cristo nos llama Amén 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 Bendiciones hermanitos Dios les bendiga a todos Amén 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 le decimos el nombre de Dios en esta mañana vamos a iniciar con una oración Padre, en el nombre de Jesús Señor le damos gracias por esta mañana por este tiempo Señor donde nos permites estar en tu presencia Señor adorando tu nombre, alabando tu nombre Señor donde Señor nos reúnes como iglesia como cuerpo Señor oh Dios mío para glorificar tu nombre Señor, para exaltarte para bendecirte Señor y saber Dios mío que tú nos escuchas Señor, y saber que tú estás con nosotros Señor, que tú te empates en medio Dios mío de la congregación de los santos Señor que pedimos Dios mío Señor en esta hora, tomes el control de todo Señor, de los aires Señor, oh Padre Santo que tú seas abriendo destapolando nuestros oídos Señor, que seas tú Señor oh Padre Santo descendiendo con poder, con autoridad Señor, que seas tú Dios mío hablando a nuestras vidas Padre, en el nombre poderoso de Jesús Señor te damos gracias por el privilegio de estar en tu presencia Señor te damos gracias porque eres tú Señor oh Padre Santo el que nos reúne Señor Padre bendito porque tú sabes y conoces nuestra necesidad, tú conoces todas las cosas Señor tú sabes Señor oh Dios mío que necesitan nuestros corazones Señor porque necesitan nuestras almas Señor oh Dios mío te damos gracias en esta hora Señor por permitirnos Señor estar en tu presencia por permitir Señor que podamos abrir nuestra boca Señor para alabar tu nombre y bendecirte Señor para decirte Señor gracias gracias por todo lo que nos ofreces gracias por todo lo que nos suministras a diario Señor gracias por todo lo que haces en nuestras vidas Señor gracias por no dejarnos Señor huérfanos Señor gracias por no dejarnos Señor en el olvido Padre gracias porque te has acordado de nosotros Padre gracias porque eres tú Señor eres tú a quien daremos gloria Señor siempre solo a ti Señor solo tú Señor que eres el pan de vida Señor que eres nuestro sustento Señor nuestro maná del cielo Señor gracias te damos en esta hora en Cristo Jesús amén y amén bendiciones hermanitos le damos gracias a Dios por estos tiempos le damos gracias al Rey por permitirnos Señor estar en este tiempo bendiciendo su nombre tenemos tantas cosas porque agradecerle al Señor cierto tantas cosas que ha hecho en nuestras vidas y en este tiempo que es tan definitivo como Dios nos está llevando como Dios nos está dirigiendo por medio de su Espíritu Santo como nos está uniendo cada vez más con vidas que aún nosotros pensábamos de pronto no conocer pero hoy las ha traído las ha acercado a nosotros con propósito porque si estamos reunidos es con propósito estamos reunidos acá es porque Él nos ama es porque Él tiene un propósito porque no somos un producto de la humanidad es porque Él le ha placido revelarnos su reino Él le ha placido mostrarnos su grandeza y su poder por eso estamos acá reunidos y le damos gracias al Padre porque aún el entendimiento viene de Él todo lo que Él nos ha dado viene de Él todo lo la sustentación la sabiduría todo viene de Él y le damos gracias en esta mañana en esta mañana yo quiero que le damos al Salmo 34 quiero que me acompañen al Salmo 34 al versículo 19 porque Dios hablaba a mi corazón en este versículo les cuento que yo hace unas semanas atrás estuve pasando por unas luchas como todos pero en lo personal estuve pasando por unas luchas donde yo iba a Dios y iba derramada mi corazón delante de Dios y yo le decía Señor Señor yo ya no quiero más pasar por esto yo quiero ya entregarte esto quiero ya Señor no sé qué está pasando pero yo me humillo delante de tu presencia y el Espíritu Santo me decía muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová y yo entendía y yo decía Señor si es cierto es cierto porque nosotros como hijos de Dios nosotros como justificados por el Señor Jesucristo es necesario que pasemos aflicciones es verdad es necesario que pasemos por muchos procesos muchas cosas pero el Señor tiene respuesta siempre tiene una respuesta para nosotros yo sentía en ese momento que era la respuesta en ese momento era mi respuesta y es la respuesta de todos nosotros porque todos nosotros somos justificados por Jesucristo y todos entramos tenemos entrada libre libre acceso a Dios y cuando nosotros nos humillamos viene la respuesta y yo sentía de parte de Dios tan fuerte esa respuesta yo le decía Señor gracias gracias Señor digamos que a mí el Señor me hablaba por este versículo y yo le daba gracias a Dios porque yo sentía en ese momento que era una contestación del Señor entonces le doy gracias al Señor porque todo lo que Dios nos está hablando es para edificación del cuerpo todo lo que Dios nos está hablando es para que nosotros en este tiempo sepamos que tenemos un Dios real que todo lo que nosotros le pedimos en oración Él nos va a contestar siempre nos va a contestar y a mí Dios me hablaba por Primera de Samuel 1 vamos a Primera de Samuel 1 vamos porque me hablaba mucho de la aflicción nosotros como hijos de Dios vamos a tener mucha aflicción en esta tierra siempre vamos a tener mucha aflicción pero la misma palabra nos insta Jesús dijo en lo dijo en esto es un movimiento que lo tengo acá en Juan 1 16 17 ay no mentiras perdónenme que me equivoqué esa no dice lo dice en lo tengo por acá este mundo tendré aflicción pero confiar yo he vencido el mundo en este mundo tendré esa aflicción aflicciones pero confiar yo he vencido dice el Señor Jesucristo lo dice en su palabra entonces muchas palabras que Dios nos dejó a nosotros para que nosotros en medio de todas las pues las dificultades los problemas o las aflicciones que estemos pasando siempre tengamos esa voz de aliento de parte de siempre siempre va a haber una voz de aliento que nos va a sustentar y nos va a suministrar en los momentos de aflicción porque nosotros estamos en este cuerpo de carne nosotros por más de que nosotros no podemos pensar que ya somos totalmente espirituales porque no es así ya vamos a tener muchas luchas en esta vida en este mundo y más con todo lo que se está levantando en este tiempo no es fácil uno puede sentir en el ambiente los espíritus puede sentir la opresión la opresión que se levanta pero nosotros como hijos somos de Dios tenemos que armarnos de valor y fuerza para seguir en los caminos de Dios entonces Dios me hablaba en primera de Samuel uno vamos a primera de Samuel uno que es una una manera donde Dios nos muestra como como una aflicción la aflicción de Ana esta es la aflicción de Ana y Dios nos deja ver en este en esta parte como como Ana estaba afligida por algo que le estaba sucediendo ¿cierto? nosotros sabemos muy claramente y todos sabemos esa historia miren acá habla como para resumirles así bueno voy a leer una parte porque sabemos que Ana el Cana era su marido sabemos que el Cana tenía dos mujeres una era Penina y la otra era Ana y sabemos que el Cana tipifica a Dios sabemos que el Señor y Ana tipifica a la iglesia ¿cierto? que esta palabra es muy bella hermanos porque en esta parte Dios nos deja ver como como Ana era afligida porque no tenía hijos como Ana estaba pasando por una aflicción fuerte fuerte porque para los los de el pueblo israel no tener hijos era una vergüenza total era algo que que no que os avergonzaba mucho a la mujer no poder tener hijos pero miren como Dios en medio de la aflicción en medio de lo que ella estaba pasando Dios la levanta entonces vamos a leer una parte acá vamos a leer desde el desde el verso 4 y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio daba Penina a su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte pero Ana una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había no le había concedido tener hijos esa era la aflicción de no poder tener hijos y nosotros cuántas cuántas por cuántas cosas estamos afligidos hoy no puede ser por eso puede ser porque no tenemos un trabajo puede ser por alguna lucha interna de uno porque nosotros como hijos de Dios Dios en este tiempo nos está santificando y Dios nos va a llevar a mostrarnos en qué cosas tenemos que corregir nosotros en este momento qué cosas tenemos que mirarnos introspectivamente y decir Señor si yo mira esto que tengo y Dios está en medio de nosotros y nos va a mostrar y nos está mostrando de hecho nos está mostrando en qué nosotros tenemos que corregir que tenemos que entregarle a Dios entonces acá dice su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no la había conseguido tener así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía es tremendo porque como una aflicción nos lleva muchas veces a entrar en depresión a no comer a llorar a llorar a llorar cierto cuántas aflicciones nos llevan a nosotros a desesperarnos a desesperarnos aún dice acá el canal a su marido le dijo Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? y ¿por qué está afligido tu corazón? estaba afligido una aflicción de corazón estaba ella no te soy yo mejor que 10 hijos esta parte es hermosa a mí siempre yo siempre me he identificado con esa parte realmente porque es hermosa como le dice él no te soy yo mejor que 10 hijos o sea es que el señor nos dice no te soy yo mejor que cualquier cosa de esta tierra no te soy yo mejor que cualquier cosa de este mundo porque en este mundo tendremos aflicción pero a él siempre lo vamos a tener siempre siempre eternamente lo vamos a tener siempre en cualquier situación tú vas a poder correr a tu padre y decirle señor aquí estoy yo te necesito señor y él nos va créame que si es así él nos va a suministrar lo que en el momento necesitamos de él y vamos a sentir esa llenura y vamos a sentir en él nos vamos a sentir tan completos que tú vas a sentir que no necesitas nada porque muchas veces nosotros pensamos si es necesario tener muchas cosas acá en la tierra pero él nos va a responder a su manera y en su tiempo nos va a responder entonces se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en cielo y mientras el sacerdote Lee estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová ella con armargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente claro porque uno en aflicción se amarga muchas veces siempre muchas veces lastimosamente nos amargamos porque porque la aflicción nos hace amargar nos hace sentir que no podemos que se acaban nuestras fuerzas aún nos sentimos imposibilizados porque eso nos pasa hay una impotencia porque tú no puedes hacer muchas cosas nos sentimos impotentes a muchas cosas pero pero acá y hasta lloramos lloramos y eso es normal nosotros que nosotros lloremos porque estamos en esta carne cierto pero ahí dice e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignar es mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que revieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasa la navaja sobre su cabeza qué bendición qué bendición porque ella qué hizo fue a Dios fue a Dios se humilló y le dijo Señor mira mi aflicción acuérdate de mí Señor no te olvides de mí Señor y muchas veces tenemos que ir a Dios y decirle eso al Señor pues humillándonos no en orgullo no en de pronto exigiéndole al Señor porque no esa oración no sube no sube y no pasa delante del techo esa no pasa pero si tú vas en humillación en lloro en quebrante y tú le dices Señor yo te necesito Señor yo mira mira lo que está pasando en mi vida yo no sé lo que está pasando pero lo único que sé es que yo te necesito y necesito de ti y necesito que me ayudes esa oración créame esa oración de humillación sube delante de Dios ¿por qué? porque después mira que la aflicción nos lleva a la humillación siempre cualquier aflicción nos tiene que llevar a la humillación siempre tenemos que venir delante del trono de Dios humillados y no recurrir a otras cosas porque esa es la otra parte de pronto nosotros a veces recurrimos más a buscar en el hombre a esperar en el hombre como está pasando en este tiempo acá en Colombia está pasando muy fuertemente como 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 lastimosamente los que no conocen de Dios y aún aún los que conocen de Dios porque lastimosamente hay mucho pueblo de Dios que se está uniendo a esas marchas se está uniendo a a protestar por algo que no puede solucionar el hombre no soluciona Dios solo Dios y aún le da uno tristeza ver que mucho pueblo de Dios recurre al hombre y pone su confianza en su mirada en los gobernantes en lo que pueda ser el mandatario de un país y lastimosamente es real porque lo estamos viviendo es real es real pero lo que Dios quiere es que porque si Dios nos permite muchas aflicciones es para que nosotros corramos delante de su presencia y vayamos a él y le entregamos todo mire como es impresionante acá como Ana se humilla y aún aún antes de tener su promesa de tener su hijo que ella anhelaba ella le entregó eso a Dios y muchas veces es lo que nos falta a nosotros entregarle eso a Dios pero cuando tú le entregas eso a Dios tú vienes Señor mira yo te entrego esto yo te doy esto Señor yo no sé qué está pasando no sé qué vas a hacer pero yo te lo entrego Señor ahí es donde Dios actúa ahí es donde tú le entregas eso a Dios acá dice mientras ella oraba largamente delante de Jehová Elí estaba observando de la boca de ella pero Habán hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ella ¿cuántos? ¿cuántos nos van a criticar? porque eso siempre va a pasar siempre va a haber alguien que te critique va a haber alguien que te diga pero ay como 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 muchos nos han dicho pero ustedes a toda hora orando pero a toda hora a toda hora están conectados a toda hora a toda hora no descansan no esto esas voces que se levantan sabemos que no vienen de Dios sabemos que esas voces no vienen de Dios porque ese es el tiempo donde Dios nos quiere humillados delante de la presencia de Dios ese es el tiempo donde Dios quiere que nosotros vayamos y entreguemos toda carga al Señor la misma palabra lo dice venid a mí los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar esa misma palabra lo dice lo dice el Señor Jesucristo que nosotros vayamos a Él le entregamos toda carga y Él nos dará una carga que es liviana que es liviana la que nosotros podemos cargar como seres humanos porque nosotros en nuestra humanidad no podríamos hermanos nosotros en nuestra humanidad nunca podríamos llevar esa carga pero el Señor nos dice hoy que le entreguemos toda carga a Él así como Ana lo hizo y aún como Elí la tuvo por hebrea pero Ana le responde acá le dice hablaba en su corazón y Elí la tuvo por hebrea entonces le dijo Elí hasta cuánto estarás hebrea si quiere tu vino hay muchas personas que nos van a juzgar también a juzgar por lo que hacemos por cómo procedemos pero si Dios nos da una instrucción y la instrucción es que estemos clamando de día y de noche y la instrucción es que busquemos su rostro y la oración es que nos humillemos y la oración es que nosotros nos gimamos delante de la presencia de Dios no importa no importa a uno no le da vergüenza gemir a uno no le da vergüenza aún si estamos conectados acá y el Espíritu Santo toma una vida y llora y llora y le clama a Dios y le gime a Dios es porque eso viene del Espíritu Santo nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo muchas veces lo limitamos porque nos da pena porque será que si será que no dejar fluir el Espíritu Santo dejar que fluya el Espíritu Santo como Él quiera ser como Él quiera ser porque ese es el tiempo de que nosotros nos dolamos nos condolamos por lo que está pasando lo que está pasando a nivel mundial en Israel lo que está pasando en la India lo que está pasando en Colombia en Venezuela en cuántos países están pasando cosas fuertes fuertes y que la iglesia como como iluminar como luz como entendida como como esas vírgenes prudentes estemos despiertas haciendo la labor que Dios nos ha mandado hacer en este tiempo entonces dice acá le dice a Ana le respondió diciendo no Señor mío yo no soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora qué bendición qué bendición porque ella entendió ella no había hablado antes era el tiempo donde dice no tengas a tu sierva a una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora o sea era el tiempo ese tiempo donde ella se humilló donde ella donde ella le dijo al Señor yo te necesito donde ella derramó su alma delante de Jehová y así nos quiere nosotros en este tiempo así como nos tiene unidos y como nos va uniendo con más hermanitos de todas las naciones como nos va uniendo y vamos entrando todos en los mismos sentidos todos en los mismos espíritus derramando el corazón delante de Dios derramando y diciéndole Señor Dios mío lo único que puede sanarnos lo único que nos puede salvar eres tú eres tú el que nos puede restaurar Señor tú eres el único que nos puede dar la solución a nuestros problemas y nuestras respuestas vienen desde Dios muchas veces esperamos las respuestas en un hombre o esperamos las respuestas en un trabajo en cualquier otra situación menos a Dios menos corremos a Dios acá les voy a decir vayamos al a Génesis 30 porque Dios también me ha hablado en una parte acá que es crucial acá dicen Génesis 30 viendo Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob dame hijos o si no me muero que tremendo que tremendo esto porque esto que ya estaba pasando lo pasó Ana ella también lo pasaba no tenía hijos y ella se sentía se sentía envidia a su hija a su hermana Lea perdón a su hermana Lea que podía tener hijos pero que esperaba Raquel que podía esperar Raquel de Jacob si Jacob era un hombre y que le dijo Jacob Jacob se enojó contra Raquel y dijo soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre le responde a ver ubíquese ubíquese usted ubíquese porque yo no soy Dios o sea si es Dios el que le va a abrir el vientre a usted o sea vaya a Dios y muchas veces nos suele pasar eso hermano muchas veces tenemos la esperanza cuando tenemos de pronto una enfermedad aún una dolencia por pequeña que sea siempre acudimos a las pastillas al medicamento que podamos tener en ese momento pero no vamos a Dios como Dios quiere y también les cuento para testimonio esto porque me sucedió también semanas atrás yo estaba padeciendo de un dolor en mi cabeza pero era en la parte de mi ojo izquierdo y mi ojo me o sea me molestaba mucho como una palpitación en el ojo y yo era con ese dolor con ese dolor y pues yo realmente soy sincera yo iba y me tomaba una cetaminofeno me tomaba una pastillita y me pasaba en el momento pero pasaron los días y el dolor pues se intensificaba un poco y entonces yo siempre ah no pues como no como no me hizo una pues me voy a tomar dos y me tomaba dos y llegó un día como acá en Bogotá han habido muchas restricciones por las protestas por el COVID bueno entonces acá los lugares los estaban cerrando porque en ese tiempo ya ha vuelto un poco a la normalidad pues por las protestas pero estaban cerrando los lugares a las siete o ocho de la noche y en ese en esa en esa angustia mía que yo tenía ese dolor tan fuerte yo yo quería tomarme una cetaminofeno pero no lo tenía en el momento entonces cuando yo fui a comprarlo ya todo estaba cerrado y mi dolor era muy intenso entonces yo le eso fue lo que me llevó al señor a humillar a mi hermano y se lo dijo yo me humillé le dije señor tú qué quieres qué quieres con esto señor o sea qué me quieres mostrar señor porque no tengo en ese momento algo para tomarme pero vengo a ti señor sáname señor no sáname ya no quiero tener más ese dolor mira mira me está oliendo mucho no sé qué es lo que está pasando o si me quieres mostrar en qué te estoy fallando porque cabe la posibilidad claro porque nosotros por una angustia por un no sé por una amargura por tener estrés no sé o sea vienen por muchos factores entonces esa fue mi oración y me lo humillé y le lloré y le dije señor sáname ya no puedo más con este dolor sáname y qué hizo el señor me sanó me sanó me sanó pero qué tuvo que hacer el señor o sea cerrarme las otras puertas las otras opciones y es que a veces siempre nos pasa eso la última opción es Dios y no puede ser así no puede ser así porque nosotros tenemos a un Dios grande y Dios me mostraba y me dejaba ver porque van a venir muchas cosas fuertes sobre la tierra donde ya no podamos de pronto hasta comprar donde ya no podamos acudir al médico porque van a ser muchas cosas que nos lo van a impedir humanamente pero tenemos a un Dios fuerte y poderoso que es nuestro sanador es nuestro sanador y hermanos se los digo a mí no me volvió ese dolor no me volvió yo sentí la sanidad en ese momento la sentí tan contundente la sentí yo dije señor gracias yo solo le daba gracias a Dios solo le daba gracias a Dios porque fue Dios el que lo hizo y así mismo con cualquier situación no correr al hombre no correr no es que en este momento no les digo no es que Dios no use los médicos no es que Dios no use pronto algún medicamento porque no es así tampoco irnos al extremo no pero lo que Dios quiere es que nosotros pongamos totalmente nuestra confianza en Dios y nuestra dependencia sea total de Dios sea total total y miren tan tremendo como Dios me confirmaba eso que me sucedió a mí al otro día o en esos días a mí me gustan mucho las alabanzas de Paul Wilbo y yo me puse a escuchar las alabanzas y él en una de sus salidas a algunos lugares a otras naciones él cuenta un testimonio y le sucedió exactamente lo mismo a él él puso su confianza en el médico fue al hospital buscó la ayuda a un médico y fue a un hospital primero y en el hospital le dijeron que no que él no tenía nada porque tenía un fuerte dolor en el pecho y como él va ya a ese lugar y el médico le dice no pero tú no tienes nada entonces lo mandó para la casa y le dio unas pasas y él le seguía el dolor le seguía el dolor le seguía el dolor y no se aguantaba el dolor que él le tuvo que decir a la esposa no llévame a otro hospital o sea como que este hospital no sirvió voy a otro hospital y resulta que en el hospital le dijeron exactamente lo mismo igual no es que no le encontramos nada le hicieron dictámenes y no tenía nada entonces él entendió algo pasa acá claro cuando entendió él y se humilló delante de la presencia de Dios aún en la camilla del hospital le contaba él se humilló le dijo señor ¿qué estás produciendo en mí? perdóname porque no no corrí a ti corrí fue al médico corrí a un hospital en medio de mi debilidad en medio de mi angustia lo hice fue correr a ti y no corrí a ti perdóname señor y él dice que inmediatamente el dolor se le fue le desapareció muchas veces Dios permite eso es para que nosotros vayamos a él muchas veces él permite eso es para que nosotros busquemos en él porque nosotros humanamente siempre tendemos a buscar en el hombre a quejarnos señor pero ¿por qué me pasas tú a mí? ¿por qué yo por qué yo vivo esto? o a mirar al lado pero ¿por qué yo y a mi hermana no? o a mi hermana si le pasa esto y a mí no no porque es que Dios y cada uno el propósito es diferente y así como Ana tuvo esa aflicción no fue a decirle a Dios es que mira Penina mira Penina como me aflige mire Penina Penina me pasa a los hijos por delante no ella ella sabía que el problema estaba en ella porque nosotros siempre tendemos a echar las culpas como a los que están a nuestro alrededor es que por mi marido es que por mi hijo es que mi madre es que el pastor no somos nosotros mismos porque sabemos y entendemos que Dios Dios nos trajo nosotros no somos producto de la casualidad todos los que estamos aquí reunidos todos todos sabemos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas que nosotros fuimos llamados por él fuimos llamados por él y cada propósito es importante en Dios cada función que Dios nos ha puesto a hacer es fundamental para el cuerpo de Cristo y nosotros no nos podemos sentir que de pronto nos servimos en el reino si Dios nos ha dado las armas si Dios nos ha mostrado nos ha mostrado que él nos ama que somos sus hijos que si por ser hijos vamos a ser corregidos en muchas cosas pero es una bendición que lo podamos tener a él como padre que cuantos están pasando cosas peores que uno hermanos nosotros nosotros vemos en nuestra en nuestro problema en nuestro problema nuestra aflicción cosas que de pronto las vemos grandes pero a las hojas a los ojos de Dios son tan pequeños hermanos y nosotros vamos a ver cuántas personas no pasan peores cosas que nosotros cuántas peores en peores situaciones están y no conocen aún de Dios nosotros tenemos a un Dios grande al cual podemos acudir podemos acudir siempre es hermoso esto que nosotros podamos tener la presencia de Dios que nosotros tenemos libre acceso a Dios porque tú puedes ir a Dios cuando tú quieras porque el velo se rasgó porque estamos en la libertad del espíritu estamos en la libertad del espíritu hermanos y nosotros a veces no valoramos eso no valoramos pero mire como Dios permite que hayan aflicciones en nuestras vidas para que nosotros le busquemos para que nosotros nos humillemos porque cuando todo está bien tendemos a buscarle a Dios pero no nos humillamos muchas veces y Dios quiere que esa humillación esté en nosotros de continuo de continuo entonces voy a seguir leyendo en Ana la parte de Samuel en Samuel primera de Samuel estábamos y dice acá Eli respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste o sea que ella sintió que la que la respuesta cuando viene ese reposo ese descanso cuando tú le entregas eso a Dios tú sientes que bueno señoras tu voluntad yo ya me rendí a ti yo ya le entregué esto que tenía cargado mi corazón mi alma te lo entrego y ya descanso en Dios ya vino el descanso el deseo pudo comer dice y no estuvo más triste o sea se fue la aflicción de su corazón y de su alma que bendición porque uno cuando va a Dios descansa es que es verdaderamente hermoso cuando tú vas y le entregas eso que tanto te carga eso que tanto te está ahí no te deja no te deja como estar en paz y en el descanso y en el reposo de Dios cuando tú le entregas eso a Dios es hermoso porque ya tú sientes un descanso bueno ya se fue la tristeza y levantándose y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella esto es hermoso llega un tiempo donde Dios se acuerda de nosotros si tú estás orando por un hijo si tú estás orando por algo mira yo te digo que llega el tiempo y ese es el tiempo donde Dios está contestando donde tú vas a Dios y tú ves las respuestas así porque Dios lo está haciendo ese es el tiempo donde Dios está respondiendo a nuestro clamor porque se va a cumplir letras a letras arreglón arreglón todo lo que Dios ha dicho es hermoso es hermoso y dice aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedía Jehová cierto mire es hermoso ahí estuvo la respuesta de Dios y que vino después mire yo les digo que la aflicción nos lleva a la humillación es verdad es verdad la aflicción nos lleva a la humillación pero después viene la victoria y esta fue la victoria de Ana que Dios le dio un hijo le dio un hijo y ella se sentía gozosa y mire como Dios ella le dice al cana no yo lo voy a dejar que lo voy a respetar y ahí si lo voy a subir se lo voy a ofrecer a Dios como yo se lo prometí a Dios entonces ella lo cuenta en su palabra que ella lo esteta lo suben lo ofrecen a Dios y ella dice en el capítulo 2 dice que ella Ana oró y dijo y ahí se mejor dicho le toma la boca al Espíritu Santo y como se regocija lo que Dios ha hecho en ella pero muchas veces nosotros no le entregamos eso a Dios a pesar de las aflicciones así como lo dice en la palabra muchas son las aflicciones del justo pero de todas nos librará no vamos a Dios sabe porque las permite en nuestras vidas Dios sabe porque permite a veces que nosotros estemos por un tiempo afligidos es para que nosotros nos humillemos y porque va a venir una gran victoria en él él nos va a levantar como lo ha dicho nos va a restaurar como lo ha dicho hermanos y hermanas tenemos que creerlo que él va a restaurar nuestras vidas que él va a hacer lo que él prometió en cada uno de nosotros que nosotros no somos ajenos a lo que él a lo que lo que está pasando él no es ajeno perdón él no es ajeno y no somos ajenos a él somos sus hijos él sabe por qué nos introdujo en este camino él sabe por qué porque él está haciendo lo que está haciendo está produciendo en muchos en muchos que le busquemos de corazón él lo está haciendo porque si no lo hiciera así cómo le buscaríamos porque si él no se suscitara de todo eso que nos acontece a diario cómo nosotros le buscaríamos nosotros no podíamos porque todo lo que hemos tenido también es bienes de él viene de él todo lo que nos ha dado viene de él porque así lo ha querido y estamos en el reino de la luz estamos conscientes nos tiene lúcidos y eso es una bendición hermano cuántos andan confundidos cuántos no saben discernir su mano izquierda de su mano derecha cuántos viven en opresiones y en desesperanza pero nosotros tenemos la esperanza que es Cristo tenemos la esperanza de gloria esperanza viva para nuestras vidas cómo no darle gracias cómo no humillarnos cómo no decirle Señor si yo me rindo a ti Señor yo no sé tú qué quieres hacer en mi vida pero yo me rindo Señor porque yo sé en qué Dios ha creído mira cuánto de cuánto Dios nos ha librado hasta hoy y cuánto ha hecho Dios en nuestras vidas hasta hoy y lo seguirá haciendo hermanos lo seguirá haciendo porque él es Dios justo porque él es Dios de justicia porque todo lo que él prometió lo va a cumplir y lo está cumpliendo en este tiempo entonces cómo no alabar su nombre cómo no bendecir su nombre en este tiempo cómo no exaltarle cómo no darnos a él cómo no decirte Señor gracias y nosotros somos inmerecedores de tanto porque no lo merecíamos o quién merece algo de él en este tiempo quién merece nadie nadie lo merecemos por eso Dios nos insta también a que nosotros nos humillemos por aquel que no se puede humillar por aquel que no conoce por aquel que está confundido por aquel que está en las drogas en abatimiento por aquel que está pasando por desconsuelo lo que quiere él es que nosotros siempre vivamos en una vida de humillación y que nosotros miremos que nosotros no somos más que nadie que lo que él nos ha dado es por gracia por gracia porque lo hemos recibido es por misericordia de él lo hemos recibido tanta palabra que nos ha dado tanto el estar aquí reunidos el estar congregándonos por estos medios es misericordia de Dios el que el que nos guarde guarde nuestras familias nuestros hijos el que podamos tener luz en medio de tanta tiniebla y oscuridad es misericordia de Dios como no darle las gracias a él como no venir delante del rey en Dios a su presencia entonces esta era la palabra que el señor quería hablar en esta mañana él quería hablarnos de que por más de que nosotros pasemos por aflicción siempre él nos va a permitir esto es para que nosotros nos rindamos delante de él y es que las aflicciones siempre nos van a llevar a entregar y a rendirnos a su voluntad y hay muchas cosas muchas veces que nos desestabilizan que de pronto nos van a querer hacer tambalear pero pero Dios está ahí para nosotros Dios siempre está ahí él siempre va a trabajar en nuestras vidas esa es la manera en la que Dios quiere trabajar en nosotros y otra cosa muy importante es que el señor es poderoso para darnos siempre las salidas siempre nos va a mostrar que hacer en una u otra situación nos va a mostrar que hacer y mira que otra cosa que Dios me mostraba y que el Espíritu Santo me acuerda gracias a Dios es que no hay nada sin propósito en nuestras vidas no hay nada que pase en nuestra vida sin propósito y es algo que lo que Dios nos va a preparar y vas a tener tu autoridad para hablar sobre eso tú la vas a tener te va a dar las estrategias porque es lo que Dios quiere que si Dios te permite pasar por algo es porque te va a dar la autoridad para hablarlo porque tú lo viviste porque tú lo viviste es necesario que pasemos por muchas cosas para que nos des autoridad para poder hablar de eso para poder predicar de algo que vivimos nosotros y Él nos va a dar aún las estrategias para nosotros hacer las cosas en Él para como movernos en diferentes situaciones Él quiere que nosotros no nos dejemos a milanar que nosotros no nos dejemos atemorizar por lo que podamos ver escuchar por lo que podamos estar pasando porque si podemos escuchar que viene escasez de alimento que viene una cosa que viene la otra pero es que nuestras perlas están en Dios nuestra esperanza está en Dios Él nos ha proveído hasta el día de hoy nos va a proveer siempre Él va a hacer eso en nosotros y Él honra a los que le creen Él honra a los que le creen por eso Él nos lleva a que nosotros le creamos aún cuando estemos humillados delante de la presencia de Dios creer que Él nos escucha todas las oraciones hacerlas con fe que Él nos escucha que Él siempre está ahí para nosotros Él nos va a entregar una sanidad completa Él no va a hacer nada medias Él va a entregar una sanidad una restauración completa Él lo va a hacer en estos tiempos de nosotros el disponernos de nosotros el dejarnos usar por el Señor de nosotros el dejar que Él honre nuestras vidas de acuerdo a su voluntad lo que Él quiera para que su nombre sea lo que es para su nombre todo lo hacemos para Dios y para que su nombre sea exaltado para que su nombre sea glorificado por medio de los procesos es que su nombre va a ser glorificado por medio de los procesos es que tú vas a mostrar al Señor Jesucristo por medio de los procesos es que tú vas a mostrar lo que Dios hizo en tu vida porque si Dios no hiciera tantas no permitiera tantas cosas en nuestras vidas ¿cómo? ¿cómo podríamos testificar de lo real que es Él? porque Él es real es real lo hemos visto cada uno de nosotros lo hemos visto lo hemos visto en nuestras vidas ¿cómo no vamos a testificar y a creer en que Dios es un Dios real contundente en nuestras vidas que es más real de lo que nosotros podemos ver que es más real de esto que podemos palpar por eso le damos gracias al Señor en esta hora Padre le damos gracias Señor gracias bendito Rey gracias Señor porque todo lo haces con propósito Señor gracias porque no somos ajenos a ti Señor gracias porque tú estás con nosotros gracias Señor oh Dios mío porque tú nos miras de toda aflicción Señor oh Dios mío porque son necesarias las aflicciones y porque acá en la tierra son las tenemos que pasar Dios mío porque Dios mío todo lo que nos acontece acá en la tierra de todo eso tú nos librarás Señor todo tú quieres es que vengamos aquí Señor tú quieres que corramos a tu presencia tú quieres que te adoremos cualquiera que sea nuestra situación te adoremos Señor te adoremos te exaltemos glorifiquemos tu nombre exaltemos tu grandeza tu poder porque tú tienes el poder para cambiar porque tú tienes el poder para mudar cada situación Dios mío cada eventualidad Dios mío que nos acontezca Señor tú estás ahí Señor tú tienes el oído inclinado a tu pueblo Señor cada oración que se eleva Señor hacia ti Señor cada oración oh Dios mío que se levanta Señor oh Dios mío Padre tú la escuchas Señor tú estás escuchando Señor oh Dios mío cuánto en este tiempo se levanta cuánto en este tiempo Señor acontece Señor oh Dios mío pero tú estás ahí Señor oh Dios mío para liberar a tu pueblo pero tú estás ahí Padre para decirle a tu pueblo que no tema y tú nos dices que no temamos tú nos dices que no temamos que confiemos en ti que tú eres Dios que tú eres Dios que fuera de ti no hay otro que tú siempre has hecho como has querido Señor siempre has hecho Señor que nada se sale de control nada se sale de control que todo todo tú lo sabes Señor todo tú lo sabes tú sabes todo lo que acontece en nosotros como es nuestro sentar como es nuestro acostar nuestro levantar todo tú lo sabes Señor y tú quieres es que confiemos en ti plenamente Señor tú quieres que confiemos en mañana tarde noche oh Dios mío que nuestra esperanza esté en ti totalmente Señor que seamos dirigidos por ti por tu espíritu santo Señor Señor gracias gracias por tu bondad por tu infinita misericordia gracias Señor Dios mío por hacernos parte Dios mío de tu visitación Señor gracias por hacernos parte de tu cuerpo el cuerpo de Cristo Dios mío gracias por hacernos parte de tu red y de tu iglesia Señor gracias Señor porque nos estás llevando a confiar plenamente en ti Señor y es que en ti es donde estamos completos seguros Señor seguros estamos en ti Señor por eso te damos gracias Señor gracias gracias por tu infinito amor impartido sobre nuestras vidas Señor gracias porque tú eres Dios real porque tú eres Dios de vivos y no de muertos Señor gracias porque nosotros vivimos porque tú vives Señor vivimos porque tú vives Señor te damos toda la gloria Señor la honra la alabanza la exaltación el tributo todo aquí todo aquí Señor porque todo es para ti Señor porque todo es para ti Dios mío el único Dios grande verdadero digno de toda alabanza digno de toda adoración de suprema alabanza Señor eres tú Señor gracias mi Dios y mi Rey gracias Señor Dios mío en Cristo Jesús gracias bendiciones hermanitos Dios los continúe bendiciendo gran Señor